Dale hermano, cabros, 4x4, 4 entradas cada uno, los kings del underground en familia, comienza Luke MC, termina Snake, no acepte imitaciones por favor hermano, por favor, esto es parque de los tamantes, no es anfiteatro, vamos cabros con, ok, estamos rey o no, ahora va, ahora va Luke y Vitz, ok, Luke y Vitz, ok, dos, cuatro, tres, dos, uno, tiempo, ¿Tú? ¿Yo? Sí, 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 tres, 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 dos, uno, tiempo. Por el momento, vejo, si me concentro y te extermino, quisiste ganarme esto, yo te violo niño, te llamai en ley, que en serio y te extermino, la serpiente hoy día muere frente al cocodrilo. Si te mata, hermano, este loco viene tranquilo y te ataca, ey, este es tan rata que le copió el color del gorro al rata. Cállate a huevonao, en serio es lo que dice este tarao, vos sois el cocodrilo, lo tenis claro culiao, yo soy la serpiente, te veo hasta con los ojos cerrao. Vengo con los merdos, pero eres un inútil, quisiste ganarme, eres como el chuchi, porque eres un cobarde y eres solo un inútil. Ahí se nota que del rata eres su puta grupi. 3, 2, 1, tiempo. Rata nuevo, ahí se nota que eres un toy. Yo no admiro al rata, yo admiro a Mantoy, así que compañero, soy la profecía. El rata no es nada Mantoy es poesía Yo no sé qué mierda están haciendo aquí En serio, compadre, lo voy a destruir en free En serio, yo no sé qué mierda estáis haciendo aquí Hería el lujo, los de la oscuro Ya tenemos al anaquín Pero en serio me estáis hablando de la vieja, hijo de la perra Que a ti de la vieja es muy sencillo Habláis de la vieja, que es sencillo Si a los de la vieja hueonano le llegáis a los tobillos 3, 2, 1, tiempo Que no le llevo ni a los tobillos Mientras vos te rapeando y meándote en los calzoncillos Así que chiquillos Tenís claro que si vais corriendo tranquilito Y ni en bicicleta te pillo Última Sí, que aritmética conchetumare En serio, en esto ya no hay nadie que me pare Yo soy como Ferry Mercury, Jaló Mercurio Y después soy como Cristiano con sus mercuriales ¡Lubensi! 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 Hermano, fré También un fuerte aplauso para Snake Y para Sier Por favor hermanito Eso es todo amigos Corta, corta weón ¡Gracias!